este tema se lo dedico a mi amiga Cielo gracias a ella hoy tengo un cielo limpio, ayer no lo estaba eso puede que me lleve a la playa esta tarde bueno, le dedico eso a mi amiga Cielo y también para pedirle algo pero eso se lo pido a todas mis amigas acércate más y más pero mucho más y bésame así así o así yo os devuelvo esos besos también no preocuparos que yo también os doy mis besos y mis abrazos acércate más y más y más pero mucho más y bésame así 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 como quieras tú pero besa pronto porque estoy sufriendo no, no lo estás tú no, 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 no así como quieras tú acaso pretende a desesperarme ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo que te pido te pido yo 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 gracias gracias sí lo he recibido sí muy salado sí gracias 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 gracias